En España en estas últimas décadas se ha presentado uno de los hechos más sobresalientes de su historia contemporánea y es el de la inmigración. Inmigración sobre todo procedente de América Latina, Europa del Este, Almagreb y de África. Según las cifras oficiales ya son más de cuatro millones y medio los extranjeros que legal o ilegalmente residen en el país, es decir, que representan el 10% de la población. Sin ninguna duda, este fenómeno social marcará el siglo XXI que recién comienza y será el fermento de una nueva nación multicultural y mestiza. Hay gente que viene a trabajar, hay gente que viene a robar, hay gente que viene a meter drogas, hay de todo. Pero bueno, somos muy distintos con los españoles. Soy el poeta y el filósofo más grande del mundo de habla hispana. A España y a Europa les hacía bien porque traían semen nuevos, ¿no? Porque aquí está todo gastado, todo viejo. Aquí. ¿Cuál es su patria? Ninguna, que se hallan a la mierda todas las patrias, hueón. ¿Dónde estoy acá? A la huevo. Vengo muy solo pensando, jamás he sabido lo que ser querido. Ha venido y me ha quedado aquí. La vida es así. Lo veo de que esa persona está pasando mucha hambre, ¿no? Entonces lo veo. La tierra y la libertad. Libertad. Para que tú le conozcas, para que tú tengas hoy esperanza. Y hoy empieces una nueva vida, una vida diferente, una vida de cambio, una vida de esperanza, una vida diferente. En el 89. Llegó en el 89 y ya tiene su negocio. La agencia Latin Tours. Por la crisis que se vive ahora mismo está muy difícil la situación, pero no es imposible. Se puede luchar si la persona... Están atacando mucho al inmigrante por la situación económica que hay, cuando los que han hecho prácticamente el desarrollo de los últimos años, han sido los inmigrantes. La integración camina muy lentamente. La gente, a pesar de toda la tecnología que hay actualmente, no es buena ni con ella misma. A todos los mantiene marginados. Los inmigrantes están totalmente olvidados y son tratados como delincuentes constantemente. Bueno, aquí estamos ahora en una situación muy difícil porque se encuentra ahora el trabajo muy... Tiene un bajón en la construcción, mucho desempleo y... Malísima. Mucha inmigración. ¿Sí? Claro, demasiada, demasiada. Ya no hay españoles. La mitad de... En este barrio es puro dominicano. Puro dominicano. Mucho emigrante actualmente, ¿no? Pero para el este, nosotros somos árabes también, sino por cantidad, millones, sí. Aquí los de Madrid, los pobres de Madrid, lo estamos pasando mal. Imagínate lo que viene de fuera. Imaginad lo que viene de fuera. Imagínate si los madrileños lo pasamos mal, que tenemos que pedir en la calle, como estoy haciendo yo, pidiendo en la calle. ¿Qué está la cola de los colegas? ¿Y vienen por acá? Sí. Realmente un inmigrante es un individuo que ha salido de su país, todos creemos, con el fin de mejorar su situación, porque se cansó de luchar en su país, contra la injusticia y todo eso, pero no. Esos nunca lucharon ni levantaron el puño en alto, ninguna. Este es un plan de desarticular a las minorías étnicas, porque el propio Estado español, ni los gobiernos llamados de izquierda, ni la derecha, ni ningún gobierno, tiene miedo a reconocer la existencia de minorías étnicas en España. Y es por eso que se trata de desarticular los movimientos sociales que surgen en los barrios. Porque vienes aquí a trabajar. Aquí no venimos a nada más, sino a trabajar. A trabajar más que los españoles, más horas y más días. A demostrar el doble de que eres una persona trabajadora. Aquí. Todos sabemos las consecuencias que puede acarrear en el futuro el envejecimiento de la población española. Hola. 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 El término gueto es un término que han inventado las propias instituciones para criminalizar a las minorías étnicas. Hay barrios donde viven solamente blancos, ricos, y también son guetos, pero sin embargo no recibe la condena que esto... Yo creo que el Lavapiés no es un gueto, yo creo que... Es una mierda. Las garras son los hijos de puta de los políticos. Que todo español tiene derecho a un trabajo y una vivienda digna. Que esto es una vivienda digna, la cajita de papel. Tú no te acuerdas de una cajita lindosa a robar, que al pobre. Que no quiero puestos, quiero realidades. Estar en contra. Gente inútil que no sirve para nada aquí no nos beneficia en nada. Pero si no eres útil y vienes aquí a robar, mejor que estés en tu casa. ¡Pero tenemos casa! ¡Pero tenemos casa! Sí, a veces duermo aquí. Yo a ti no te conozco. Yo a ti... Ey, brother, give me 20 days, I've fucked you up. Yo a ti... 2.300.000 construcción y servicios han sido los sectores donde se ha concentrado la caída del empleo y ha afectado sobre todo a los inmigrantes. ¿Cuáles son las causas que causa la migración? ¡Muy bien! Falta de empleo, falta de trabajo, falta de oportunidades... Bueno, en general en España las políticas racistas y de las instituciones han crecido, ¿no? Porque a la medida que también va habiendo mayor presencia de la diversidad... Está todo lleno de negros, de gente de todos los colores. No, es que ella tiene piso y yo no, coño, vete a tu tierra, no te jodes. Señores, este es un asunto que hay que tomárselo en serio y yo desde luego me lo voy a tomar en serio. Porque esto requiere orden y requiere control y no palabras que es lo que usted hace, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!